La obra anterior no ha dejado a nadie indiferente. Una maravillosa interpretación unida a un gran mensaje, como desvelábamos en la presentación. Antes de hablar de la siguiente obra, nos gustaría obsequiar con un fuerte aplauso a los padres y madres de alumnos que han participado en la elaboración del escenario y vestuario sin su compromiso. Esto no hubiese resultado tan asombroso. Aprovechamos también la ocasión para dar gracias a los trabajadores del Coliseo, que siempre ofrecen lo mejor de sí para que nuestro espectáculo luzca como estamos pudiendo observar. Centrándonos ya en nuestra siguiente puesta en escena, decir que se trata de una libre adaptación para el teatro de la película Peter Rabbit. Obra que será llevada a cabo por nuestros compañeros más pequeños, niños que cursan primero, segundo y tercero de infantil, así como las que se encuentran en la etapa de primero, segundo y tercero de primaria. Estamos seguros de que nos van a hacer pasar un rato muy agradable. Han dado todo lo mejor de sí, en todo y cada uno de los ensayos. Solo pediros que sepáis entender los pequeños fallos si lo hubiera y que recibáis con un fuerte aplauso a nuestros pequeños actores. Gracias. 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 ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí. ¡Ay, me encantó. Gracias. 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 ¡Habla su puesto! 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 ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha cumplido? ¿Qué le ha pasado? Eh, chicos, venid. Don Gregorio ya no nos molestará más. Ahora todo esto es nuestro. ¿Cómo te has pasado, Gregorio? Bueno, yo solo... ¿Te has convertido en nuestro héroe? Bueno, yo... Todos estamos contigo, Peter. Bueno, yo no hice nada. ¡Sí! ¡Soy más fuerte que Don Gregorio! ¡Vamos a celebrarlo! Ahora todo esto es nuestro. ¡Que vengan todos los hermanitos! ¡Vamos! 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 ¡Cuál es su nostalgia! ¡Vamos! 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 ¡Esto es mío! Chicos, mirad, parece que tenemos un nuevo vecino. Será emocionante. Le explicaré que por aquí todos compartimos la tierra. Intentaré conocerle. Se ve muy gafetón. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Perdón, no quise asustarte. Vivo por allá. Yo vivo muy, muy por allí. Vivo en Londres. Estoy aquí temporalmente. He de esto. Quiero prepararlo para venderlo y crear mi propio negocio en Londres. No te pedí tanta información. Pero bueno, me alegra ver que lo tienes todo muy claro. Vivo en la ciudad. No sabría vivir aquí. Espero que te resulte agradable tu estancia aquí y que no sea como el gacarrabio que viví anteriormente aquí. Era mi tío. No me ha explicado bien. Quise decir que eran como unas castañuelas. Una excelente persona. No. No puedo mentir. Era como un dolor de muelas. ¿Me entiendes? Los animales no se llevaban nada bien con mis amigos, los animalitos. Ellos ya estaban aquí cuando vinimos nosotros. Nunca lo olviden. Los animalitos son libres. Malditos animalitos. No soporto a los malditos rodeadores. Venid aquí. Compartamos la tierra, amigos. Malditas plagas. Pondré cepos, trastas, petardos, para que surrides a los los alejes. Adiós a las plagas. ¿De qué plagas estás hablando? De los conejos. Verdaderamente piensas que los conejos son plagas. Los conejos son maravillosos y hermosos animalitos. Es un chiste, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es un chiste. Porque yo soy muy gracioso y simpático. Deberías conocer qué generosos son. Es muy interesante ver su comportamiento cuando se perdona. Mira, hacen así. Mira, es un momento. Parece que se están disculpando. Mucho dura esa disculpa. No tiene por qué disculparse con él. No tiene por qué disculpando. Sí, los conejitos tenían razón. Esto fue solo el principio. A Peter y lo demás le costó mucho acostumbrarse a ese comportamiento. Sí, pero Román se puede sorprender a cualquiera, aunque uno está increíble, una persona es maravillosa y otra es con Gregorio. No puede, no puede quedarse aquí. Tiene que irse, tiene que irse. No puede quedarse aquí. Gracias. 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 Celebrate ac� количество. Es Instead. Academia. Facebook. Gracias. Carg怎麼了. Gracias. Receta. No debe dejar a Pig sola. Ella quiere ser tu amiga. Ella no quiere saber nada de mí. Ya no debería relacionarme con vosotros. Odio a los animalitos. Solo intenta ser un poco amigo nuestro. Quizás esa sea la clave. Yo, Ramírez, antes quería que te marcharas. Pero sin embargo, ahora te pido que te quedes. Hazlo por Pig. ¿Cómo sé que no me engañarás? Solo te pido que confíes en mí. En nosotros, confía en nosotros. Escucha tu corazón y no te marches. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada. Me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes. Tanto que te percibo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que no siento, tengo que decirte que no. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. No te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué, no quiero recordar de cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo, para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. No quiero recordar de cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo, para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que no siento, tengo que decirte que no. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto recordar. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón. No debes abandonar tu hogar, no debes marcharte. No debes abandonar tu hogar, no debes marcharte. ¿Cómo? ¿Ellos vienen contigo? Sí, pero eso no es importante. Es más importante que veo que me estoy enamorando de ti. ¿Y vosotros cómo estás, pequeñines? Está bien, me quedaré pensándolo bien que este es mi hogar. ¿Cómo? ¿Le acabas de guiñar el ojo? No sabía que pudieras hacer eso. Son tantas las cosas que pueden hacer. Son increíbles. Chicas, compartiremos nuestro hogar. Chicas, compartiremos nuestro hogar. Chicas, compartiremos nuestro hogar. Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol. Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol. Mira tu color dorado y tu carita linda, bombón. Ay, Dios mío, bendito, qué boquita linda, qué flow. Quiero ser tu caramelo, no hace fila en el club. Siza, mira que ahora estamos bien melo. Sin ir al gym, tu nalga casi toca en tu pelo. Me gusta que eres cookies and cream. Tú y yo hacemos un dream team, volamos pajaritos pim, pim. Me diste, no cago en el ring. Boom. Ay, déjate de querer, quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta, dile que eres mía también. El que no la hace ahora, los besos también se roban. A mí que me condenen que el momento es ahora. Yeah, yeah, yeah. No. 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 Siguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro sientes lo que siento, síguete moviendo. Y ella no cambió mi nena, con ella todo fluye el natural, como una tibia en criminal, yo vine normal y ella me sacó el animal, si me dejas yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, Baby, te llevo a donde quieras, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, Baby, te llevo a donde quieras, todo lo hacemos a tu manera, así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, date la vuelta mami, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como si congeláramos este momento, síguete moviendo, síguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro sientes lo que siento, síguete moviendo, ya atrás, ya atrás, uno con ese cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la ves en la boca, tú sabes que es mi turno y ahora me toca, tú sabes que este loco a ti te pone loca, vacílalo, 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 que llego yo, que llego yo, sos una princesa bien mala, traviesa con esa hermosura de pies a cabeza, así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como se congelará, vos este momento síguete moviendo, síguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, tú, date la vuelta mamita, date la vuelta mamita, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, date la vuelta mamita, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como se congelará, vos este momento síguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro, sientes lo que siento, síguete moviendo, y ella no cambió mi nena, con ella todo fluye el natural, como nati bien criminal, yo vine normal, y ella me sacó el animal, si me dejas yo te puedo llevar, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, date la vuelta mamita, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, date la vuelta mamita, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, como si congelaramos este momento, síguete moviendo, síguete moviendo, entonces síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo, ya atrás, ya atrás, uno con ese cuerpo no se equivoca, bailando me pegué y la ves en la boca, tú sabes que es mi turno y ahora me toca, tú sabes que es mi turno y ahora me toca,